El libro que os presento se titula Nacionalismo revolucionario. Ha sido editado por Volche, colectivo A, por Volche Liburuac, y trata, como veis, sobre el nacionalismo revolucionario. ¿Qué es? Pues es un nombre que da pie a muchas reflexiones y que da pie a muchos comentarios. En síntesis, es la forma que tiene un pueblo oprimido de pensar su identidad nacional desde una perspectiva revolucionaria, desde una perspectiva de pueblo trabajador, desde una perspectiva socialista o comunista, como queréis. Tiene tres partes. En la primera parte se analiza la vida, se analiza la biografía, se analizan las ideas de cuatro militantes vascos. Los dos hermanos Echevarrieta, Chiquilla y Argala. Es un análisis que refleja, que expone sus vidas, su biografía, su práctica, etc. La segunda parte trata sobre, y ya es más ardua, trata sobre el contenido teórico del nacionalismo revolucionario en dos momentos decisivos para la formación del movimiento de liberación. Ambos momentos corresponden a dos discusiones muy fuertes que hubo en ETA. La discusión con la oficina política y la discusión con la llamada Sexta Asamblea. Las dos terminaron en dos excesiones. La primera corresponde a la excesión que dio paso, que creó primero Comunista, que luego MK, MC, etc., y la segunda, la que dio paso a ETA, Sexta, LKI. El capítulo, la segunda parte, está centrada fundamentalmente en el análisis de esas dos excesiones y cómo a partir de ahí se empezó a crear toda una interpretación, en toda una visión teórica de lo que era la perspectiva socialista o marxista hacia una teoría elaborada en Euskal Herria. La tercera parte es una especie de síntesis sobre nacionalismo revolucionario, es un apéndice sobre nacionalismo revolucionario de ayer, en el presente y en el futuro. En síntesis nos encontramos ante un libro que presenta, en la actualidad presenta una reflexión desde tres autores sobre el mismo problema, pero sobre todo una reflexión orientada hacia una cuestión clave. Podemos dejar de lado, podemos subestimar o incluso podemos echar por la borda no solamente lo que hicieron nuestros cuatro y lo que pensaron estos cuatro revolucionarios, sino todo el caudal de la práctica y de la teoría concentrada en la historia de ETA, pues prácticamente desde la cuarta asamblea desde la cuarta asamblea hasta la creación, digamos, de la alternativa a caso, hasta la creación de la escisión o hasta el momento de la escisión entre políticos militares y ETA militar. ¿Podemos hacer eso? Este libro demuestra que no y este libro presenta en estos momentos varios interrogantes y varias aportaciones que pensamos ya bastantes que son necesarias. Por último, el libro es muy barato, son ocho euros, está muy bien editado y es un libro, digamoslo así claramente, de teoría, de práctica y a la vez de placer subversivo, de desarrollo personal y es un libro que hay que comentarlo y hay que leerlo más que todo colectivamente. Bueno, aurrera eta hemen dao caso.